Llega la primera variedad de la noche, vamonos con eso que abre la rueda y nos dice el primer rock and roll de esa noche Vamos a escucharlo, dice Vámonos Dice Willy, regrásala porque voy a bailar con mi compadre A la pisa A tu llora Vámonos La primera variedad Para que baile chiles Jorge Contreras Oscar Zamora Dice que bonitos tiempos La primer variedad de la noche Dice Dina Romero que la baile Suena la guitarra Raúl Perea Estreo Lumba 97 Raúl Rivas Miguel Alfaro Miguel Alfaro Suena la guitarra Cadencia 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 Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV Pueble Contro Repúblicas onidera TV Gracias por ver el video.